El que está dentro de un tango Porque claro yo jugaba con el tango de Daniel Magal Bueno ese tema estaba ahí yo me acuerdo que era sonando ese tema todo el tiempo Sonando el teléfono a 30.000 veces por segundo Y bueno nada esa historia que tuve con Diego así El siguiente jugué mucho tiempo al fútbol y llegué a jugar en canchas llenas, en estadios llenas Pero me hubiese gustado cuando estaba en Argentina si haber llegado a jugar en primera Es una cosita que me quedaba perdiendo Si bien estuve ahí, como viste, ya pasaba de juego en Argentina en primera ¿Sabes la primera vez que me quedo dormida en la casa de Diego? No tanto Claro Si le tendrías que mandar a dar un beso a alguien, a una persona, ¿quién sería? Si a mi vida ¿Cómo se te agradecemos enormemente? No, hay mucho que hacer Realmente Nos conocemos desde antes Y aparte como que siempre me doy si cuenta con alguien que está muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!